¡Hola amigos! ¡Feliz viernes! ¡Buen venerdad a todos! Siamo arrivati alla fine della settimana con la lezione Vivere in Italia. Entonces, información útil para vivir en este país. Hoy hablamos de trabajo. ¿Cuáles son las profesiones más demandadas en Italia? ¿En cuál página web puedo buscar trabajo? ¿Necesito hablar italiano para encontrar trabajo en Italia? ¿Cuáles son mis derechos según la ley italiana? Bueno, esas son algunas de las preguntas más comunes cuando se está intentando encontrar trabajo en Italia. Ahora aquí, en esta clase, vamos a contestar a todas las preguntas. ¿Y tú? ¿Estás buscando trabajo en Italia? ¿Ya lo tienes? ¿Cómo lo conseguiste? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Para los que todavía no lo saben, pueden tener mi apoyo para tener más chance de encontrar trabajo en Italia escribiéndome a mi correo, info.info.arroba.miamiguitaliana.com Porque te ofreco un servicio personalizado basado en tus necesidades y te ayudo a conseguir trabajo. También hay paquetes estándar que es desarrollado para los que ya saben más o menos lo que quieren. Y lo van a encontrar en mi página web miamiguitaliana.com slash encontrartrabajoenitalia. Ahí, básicamente, en los diferentes paquetes, dependiendo de lo que necesitan, yo les puedo ayudar a escribir su currículum en italiano de una manera que te enseño cómo crear un perfil en LinkedIn exitoso. Te ayudo a escribir cartas de presentaciones diferentes según las empresas donde quieres trabajar o las personas con las cuales quieres trabajar. Te doy consejo sobre qué decir y cómo comportarte en una entrevista en italiano y mucho más. Entonces, si lo quieren, miamiguitaliana.com, el enlace siempre está en el perfil. Gracias. 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 Gracias.